¿Por qué Jordi Puyol sí y Luis Bárcenas no? Bueno, pues mire, porque el señor Puyol fue presidente de la Generalitat durante 23 años y en estos momentos se cuestiona el origen de un dinero que tenía en Suiza y además no solo eso, sino que en estos momentos lo que se está planteando es que están surgiendo algunos empresarios que dicen que pagaban comisiones en base a obras que adjudicaba esa comunidad autónoma y ese gobierno. Esto no está pasando en ningún caso, no ha habido ninguna declaración de este tipo. El Partido Popular ha dado explicaciones en el Congreso, lo ha hecho el presidente del gobierno hace exactamente un año en el Senado, se dieron explicaciones de todo tipo y en todo momento lo que nosotros hemos hecho ha sido colaborar con la justicia en todo lo que la justicia nos ha ido pidiendo. Nosotros estamos pidiendo, por lo tanto, que ante la duda del señor Jordi Puyol sobre su fortuna, pues que comparezca el señor Jordi Puyol, también lo hizo, insisto, el presidente del gobierno cuando este asunto afectó a una persona que estaba en mi partido y afortunadamente ya no está y como usted sabe, doña Cristina, está en la cárcel. A ver, señor Hernando, porque es verdad que Rajoy fue al Senado a dar explicaciones, pero fue a rastras un 1 de agosto en plena operación salida y después de que el PP vetara... Bueno, yo no le vi muy a rastrar, a ver, le vi que iba concreto. No, ahora se lo voy a explicar, después de que el PP vetara un montón de peticiones de la oposición para que Rajoy diera explicaciones y al hilo de lo que decía usted de Puyol, es verdad que hay empresarios que están admitiendo que pagaron comisiones, pero es que en el caso de Bárcenas también hubo algún empresario que declaró ante el juez que había hecho donaciones por encima de lo permitido por la ley y Puyol ya no es presidente y Luis Bárcenas por aquel entonces era tesorero, el mejor pagado del Partido Popular y estaba en activo. Entonces no entiendo muy bien por qué esa doble vara de medir. Permítame que le diga, es que uno ha sido presidente de una comunidad autónoma y el otro ha sido tesorero de un partido político, me parece que... y está en estos momentos en la cárcel, yo no sé qué va a aportar el señor Bárcenas compareciendo en el Congreso, de hecho no lo ha pedido ningún grupo, pero bueno, no sé si usted va a dar instrucciones a algún grupo para que lo pida, pues bueno, ya lo veremos cuando se plantee, pero yo no creo que en estos momentos este sea el debate ni sean ambas cuestiones nada comparables. Bueno, yo no estoy aquí evidentemente para dar instrucciones a ningún grupo parlamentario, simplemente para preguntar, no me parecía que hubiera tantas diferencias... No es una forma de hablar, doña Cristina. Sí, no me parecía que hubiera tantas diferencias entre ambos casos, y se lo digo porque tampoco pasa solo en su partido. He visto ahora que Izquierda Unida ha dicho que se ha opuesto a la comparecencia de Susana Díaz en el Parlamento Andaluz por la detención de un ex consejero de Hacienda, petición que han hecho ustedes. Entonces no entiendo por qué se es tan combativo cuando el problema lo tiene el rival y se es tan blandito cuando el problema lo tiene uno mismo. Doña Cristina, fíjese usted si es que en su misma pregunta está la contestación. Es que el señor Rajoy compareció en el Congreso de los Diputados hace exactamente un año para hablar de este tema. Una vez, señor Armando, arrastras. Quiere comparecer para explicar un fraude de 700 millones de euros en la formación de los parados andaluces. Esta es la diferencia. Es que los grupos en Cataluña, en el Parlamento, por decisión mayoritaria, han dicho que el señor Puyol vaya a comparecer y nosotros hemos apoyado esa petición. Y es más, lo que hemos pedido es que se llegue hasta el fondo del asunto. Parece ser que ya hay alguna otra formación política, como es el secretario general del Partido Socialista, el nuevo secretario general, que está de acuerdo con los planteamientos que nosotros hemos hecho en Cataluña. No sé si el PSC lo hará. Pero bueno, yo creo que este es el camino, dar transparencia. Y claro, esto de intentar decir que todos hemos actuado de la misma forma, mire, no es así. Insisto, el señor Rajoy estuvo en el Parlamento. Pidió perdón al conjunto de los ciudadanos por lo que fue un error de la apreciación en la conducta del señor. Sí, perdone, perdone. No, no, no. Pero bueno, pero oiga, perdone, que es que... No, no, es que eso no es verdad. Es que dime que lo dijo, que se había equivocado. No, 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 por favor, señor Hernando, le voy a decir. Bueno, yo estaba allí. Un momento, un momento. Yo estaba allí. No, no, Rajoy dijo, Rajoy dijo... No, no, Rajoy dijo, me equivoqué... Y se ha equivocado. A ver, un momentito, por favor. Señor Hernando, déjeme un momento. Rajoy dijo, me equivoqué al confiar en el señor Bárcenas. Y el presidente de la Asunta de Galicia, Alberto Núñez Feijo, y creo que Pons, han sido las dos personas que más de una vez han dicho que el PP debería pedir perdón. Y eso no se ha producido aún. Perdón a los españoles. Perdóneme, perdóneme. Yo estuve con usted hace un año exactamente y pedí perdón al conjunto de los ciudadanos. Si hay que otra vez pedir perdón al conjunto de los ciudadanos, lo volvemos a hacer. Sí, pero entonces usted sí. Lo hago en este momento. Y ahora, a continuación, señora doña Cristina, si es posible, habemos de otros asuntos también que hay más. Vale, pues ahora le voy a preguntar por otro asunto, pero solamente una última pregunta. Entonces, para usted no hay similitudes. A pesar de que Puyol ya no está en ejercicio, fue presidente de la comunidad autónoma, y cuando estalló el caso Bárcenas, Bárcenas era senador en activo. No hay diferencias. Bueno, pues mire, no le veo yo las... No, hay diferencias, claro que hay diferencias. Insisto, el señor Bárcenas está en la cárcel y hay otras personas que no. Mire si hay diferencia. Fíjese usted, si hay diferencia, claro. A ver, pues vamos a hablar de...